Nos faltan herramientas. Eso está claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presenta un problema y no sabemos cómo actuar. Nos congelamos o a veces nos superan las situaciones. ¿Por qué? Porque no somos efectivos en la forma en que pensamos y no somos lógicos o no sabemos cómo resolver problemas cuando nos enfrentamos a ellos. No quiere decir que seamos alguien que carece de cosas. Simplemente no tenemos esos skills, esas habilidades necesarias para mejorar, para tomar mejores decisiones. ¿Qué pasaría si yo pudiera desarrollar e implementar soluciones a todos mis problemas? Evidentemente podría tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. Son herramientas lo que necesitamos. Y de eso, de herramientas, es de lo que vamos a estar hablando hoy con un libro que se llama Pensamiento crítico, lógica y resolución de problemas. Uno de esos títulos feos, feos, la verdad. Parece título de asignatura que tenemos que estudiar. Pero es un poco eso. Sí, es una asignatura que tenemos que estudiar para mejorar. Este libro está escrito por un grupo que se llama Big Rocks Thinking. Se llama Critical Thinking, Logic and Problem Solving en inglés. Y es el libro de herramientas que necesitas para pensar mejor, tener más lógica y resolver mejor los problemas. Libro que vamos a ver aquí y ahora. Libros para emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores, te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, analizando, tomando un libro que puede ser de gran utilidad para ti, como siempre, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Vamos a hablar de guía, vamos a hablar de herramientas, como mencionábamos en la introducción, y vamos a estar hablando de cómo tus habilidades de aprendizaje pueden mejorar y tus habilidades para pensar mejor se pueden maximizar si utilizamos las herramientas adecuadas. Y las herramientas adecuadas las tenemos que desarrollar. Tenemos que entrenarnos en las herramientas adecuadas. En este caso, vamos a hablar de pensamiento crítico como una herramienta de referencia que tenemos que desarrollar sí o sí. Son habilidades, son técnicas que vas a poder aplicar a cualquier aspecto de tu vida. Todo aspecto que requiera pensar, que puede ser temas de la escuela o de los estudios, temas del trabajo, temas de relaciones personales, el pensamiento crítico te puede ayudar a entender mejor las situaciones y luego tomar mejores decisiones. Y también, si te enfrentas a problemas, también cómo resolver esos problemas. Cómo aplicar el pensamiento crítico para resolver problemas de forma efectiva. Podríamos decir que es el mínimo resumen de lo que vamos a estar viendo en estos próximos minutos. Empecemos, vamos a ver varias herramientas. Pensamiento crítico, lógica y resolución de problemas. Empecemos por la primera herramienta del arsenal entonces. Pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues es esa habilidad de utilizar una serie de procesos mentales específicos. ¿Para qué? Para entender conceptos, para resolver problemas, para comunicarnos de forma efectiva. Es decir, el pensamiento crítico nos va a ayudar en todas las demás herramientas que vamos a ver después. El pensamiento crítico no es algo con lo que uno nace, no es genética, es una habilidad que se puede desarrollar y que deberíamos desarrollar. Como toda habilidad que requiere de desarrollo significa que requiere de práctica. Hay que pasar a la acción, hay que practicarla. La práctica es el factor más importante a la hora de desarrollar el pensamiento crítico. No hace falta saber solo la teoría, sino practicarla para que se convierta en algo inherente a nosotros, parte de nosotros. Todo el mundo puede utilizar el pensamiento crítico en su vida diaria. Eso puede ser en la escuela, en el trabajo, en sus vidas personales, sus relaciones. Por ejemplo, puedes aplicar pensamiento crítico si estás decidiendo si quieres o no quieres, o si vas a comprar o vas a adoptar una mascota, por ejemplo. Y a lo mejor lo que quieres también conseguir es un aumento de sueldo y lo que quieres saber es cómo presentarle ese concepto, esa idea a tu jefe para ver si así consigues ese aumento de sueldo. Para cualquiera de estas cosas que pueden suceder en tu vida personal o en tu vida profesional, el utilizar las herramientas del pensamiento crítico nos va a ayudar muchísimo. Pensamiento crítico tiene cuatro pasos, cuatro partes que vamos a analizar uno por uno. Paso uno, recopilar información. Paso dos, analizar. Paso tres, evaluar. Paso cuatro, mejorar. ¿Vale? Recopilar información, analizar, evaluar y mejorar. Paso número uno. Vamos con el paso número uno. Recordemos, estamos hablando de pensamiento crítico. Paso número uno, recopilación de información. Y es que es de lógica. Es imposible que tengamos pensamiento crítico, que tengamos algún tipo de pensamiento basado en algo si no tenemos información. Tenemos que recopilar información. Tenemos que recuperar información de la mayor cantidad de fuentes posibles. ¿Por qué? Porque primero tenemos que identificar qué tema o qué pregunta estamos gestionando o qué queremos obtener respuesta y las circunstancias o el contexto que rodea a ese tema o esa pregunta. Una vez entendemos los parámetros de lo que yo estoy buscando saber, entonces puedo comenzar a investigar. Puedo comenzar a informarme. Puedo comenzar a recopilar información. Pero para hacer esto necesito recopilar datos, perspectivas sobre ese tema y cualquier información adicional que me pueda ayudar en mi proceso de pensamiento crítico. Por ejemplo, imagina que tú estás intentando entender por qué la moral de tu equipo en el centro de trabajo, por qué la moral está baja. Entonces necesitas encontrar información que demuestre, primero, que la moral está baja. Y eso a lo mejor tiene que ver con medidas de productividad. Y también buscas información que te ayude a entender cuál es la causa. Y esa información, ¿de dónde la vas a obtener? De preguntarle a los empleados sobre cómo se sienten, observaciones, comentarios que nos quieran decir. Todo eso es recopilar información. A medida que tú recopilas información, lo que tenemos que hacer es evaluar si nos es útil y si es creíble. De acuerdo al libro, no toda la información es igualmente útil y deberías ser consciente de qué información es pertinente para lo que tú estás buscando y qué información deberías ignorar. Para cada información que llegue a ti, siempre pregúntate. ¿Esta información es para mí relevante? ¿Para lo que yo estoy buscando? ¿Para la respuesta que estoy buscando? ¿Esto que me llega, esta información es relevante o no es relevante? Por ejemplo, en el tema, en el ejemplo de la moral del equipo que está baja. A lo mejor tú descubres, hablando con los miembros del equipo, descubres que a muchos de los empleados de ese equipo les encanta jugar en casa a videojuegos. Y aunque esto demuestre que hay una línea, un interés común entre los empleados, tú evalúas y dices, vale, no creo que eso tenga un impacto en la moral. Entonces no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es algo que estén utilizando, que estén aplicando en el trabajo. Es un hobby de ellos. Está bien, quiere decir que pertenecen a unos gustos similares, pero no nos interesa o no nos es útil, mejor dicho, para tomar una decisión sobre qué es lo que está pasando, entender bien bien lo que está pasando. Entonces, una vez nosotros recopilamos información, podemos desechar aquella que no nos sea útil y quedarnos con aquella que veamos que nos puede ser útil. Luego, tenemos que validar que las fuentes sean de confianza. Una fuente de confianza significa que muchas veces nos llegue información y esa fuente no es una fuente precisa, no es una fuente que tenga autoridad sobre ese tema. Por ejemplo, en el ejemplo de la moral. Si yo sé que los empleados del equipo tienen la moral muy baja y estoy intentando saber por qué, si yo le pregunto al jefe de la empresa, oye, ¿por qué tienen los miembros del equipo la moral tan baja? Pues probablemente la respuesta que nos pueda dar el jefe no nos vaya a ayudar mucho, porque es una visión sesgada de lo que esa persona cree que está pasando en el equipo. Pero realmente, si yo le pregunto a los empleados, a los miembros de ese equipo, es mucho más fácil que yo obtenga información de primera mano que no a través de la creencia que tiene mi jefe. Entonces, una fuente de confianza tiene que ser aquella fuente que siempre busquemos que sea lo más de primera mano posible que tenga relación con el problema. En este caso, el jefe a lo mejor no es el que tiene la moral baja, son los empleados. Entonces, es importante que le preguntemos a los empleados porque son fuentes más confiables. Luego, entendiendo fuentes confiables siempre como aquellas, y puede ser que nos estemos refiriendo a fuentes externas, depende del problema, lo que tú estés analizando, siempre tenemos que identificar aquellas fuentes que nos dan noticias reales contra aquellas que nos dan fake news, que ahora se puso muy de moda llamarlo así, ¿no? Noticias falsas. Ojo a esto. Hoy en día, en Internet, nos podemos encontrar artículos, cosas que están publicadas en diarios incluso, que nos dicen una cosa y podemos encontrar en otro diario u otro artículo que nos diga lo contrario. Entonces, ojo a de dónde sacamos las noticias porque hay muchas noticias que a lo mejor no son tan confiables como otras. Es importante que veamos siempre de dónde son las fuentes y en muchos casos, ojo a esto, en los diarios, en los periódicos y en todo lo que sean así periódicos de información o revistas, ojo porque a veces hay artículos sponsorizados. ¿Qué es un artículo sponsorizado? Tiene toda la pinta de un artículo, pero en realidad es un anuncio pagado, ¿vale? Le dan la forma de artículo, el tipo de letra y todo, y está escrito como si fuera un artículo de la revista, pero en realidad es un artículo sponsorizado. Busquemos siempre el sponsored by o el sponsorizado por, porque ahí podemos tener la pista que esa fuente no es del todo confiable, sino que tiene un interés en decirnos un determinado punto de vista más que otro, ¿no? Analicemos siempre nuestras fuentes para asumir que estamos utilizando datos de confianza. Y lo mismo cuando vemos menciones, ¿eh? Por ejemplo, si yo veo un artículo que dice, hay estudios que demuestran, o estos estudios demuestran que la gente pone mucha más atención a los anuncios que utilizan tipos de letra muy grandes y en color rojo, ¿vale? Entonces, ¿yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Si tengo un poco de pensamiento crítico, lo que voy a hacer es mirar a qué estudios están citando y me aseguro de que los datos de esos estudios, de alguna manera, estén dando soporte a esa afirmación, porque puede que no sea así. Entonces, evalúa siempre la autoridad de las fuentes de las cuales estás tú sacando información. ¿Es esta fuente de información un experto en ese tema? ¿Es un medio que tiene reputación? ¿Explica de dónde obtiene esa información o esas referencias, sí o no? Entonces, una vez hemos visto de dónde sacamos la información y vemos si es una fuente de confianza, luego hay muchas otras cosas que tenemos que evaluar. La primera de ellas son los sesgos. Hay muchas fuentes de información que están sesgadas. ¿Qué significa que está sesgado? Un sesgo, lo hemos mencionado ya en varios resúmenes, ¿qué son los sesgos? Son errores en el proceso de pensamiento que viene cuando nosotros aceptamos generalizaciones como verdades absolutas. Muchas veces las generalizaciones nos ayudan a tomar decisiones mucho más rápido, ¿no? Entonces yo digo, pues normalmente en tal país se come mal. Bueno, pues eso es una generalización, eso es un sesgo, porque entonces dices que en ese país se come mal cuando no es así. Es muy imposible que eso sea así, pues seguramente hay sitios que se comen bien en todas partes, ¿no? Pero dices, no, es que en tal país se come mal. Como en España no se come en ningún sitio, que esa es una generalización también. Todo esto son sesgos y esos sesgos nos permiten hacer generalizaciones que nos permiten tomar decisiones mucho más rápido, pero que normalmente deberíamos intentar evitar cuando queremos tomar buenas decisiones con pensamiento crítico. Hay varios sesgos, bueno, hay muchísimos sesgos. Sesgos a mí es uno de los temas que más me gustan porque tiene que ver con la forma en que aceptamos información de forma automática. Varios sesgos que te indico aquí que te pueden ser útiles saber que existen para que muchas veces cuando te llegue información pienses si a lo mejor no estás aplicando tú mismo o tú misma un sesgo a la hora de tomar una decisión de si esa información es pertinente o no. Por ejemplo, sesgos de anclaje. El sesgo de anclaje significa que tú eres, tienes más propensión, eres más propenso, más propensa a creer información que escuchaste primero a información que escuchaste después. Es decir, si a ti te va llegando información, te anclas a la información que llegó primero y te es más difícil desecharla. ¿Por qué? Simplemente porque llegó primero. Te anclaste a esa información. Por ejemplo, imagínate que tú eres un papá y que tus niños o que tus hijos están peleando, ¿no? Entonces les dices que se detengan, que dejen de pelearse y les preguntas a cada uno por turnos que expliquen por qué estaban peleando. El sesgo de anclaje va a hacer que es mucho más seguro que le creas primero al primer chico que te dar la explicación que al segundo. Sesgo de anclaje. Ojo a eso porque muchas veces tomamos decisiones inconscientes y siempre tiene que ver más con el sesgo de anclaje porque lo escuchamos primero que lo escuchamos después. Otro sesgo, confirmación. Sesgo de confirmación muy conocido y es la tendencia que tenemos a creer información que nos confirma lo que yo ya creo y a descartar información que no está alineada con lo que yo creo. Es decir, si yo creo que Nissan es mejor que Toyota, ¿vale? Entonces cualquier artículo que yo vea en internet o cualquier conversación en la que se hable de Nissan y Toyota y yo escuche que están a favor de Nissan más que de Toyota porque yo creo que Nissan es mejor, pues esa información yo tengo más tendencia a creérmela. Es un sesgo de confirmación. ¿Por qué? Me creo más las informaciones que confirman lo que yo ya creo. Otro sesgo interesante es el efecto halo. El efecto halo es cuando tú tienes una visión positiva de alguien o de algo y eso hace que todas sus opiniones o afirmaciones para ti sean positivas. Es decir, el efecto halo es el efecto de que yo hay una persona que admiro mucho. Por ejemplo, puede ser una persona o puede ser una fuente de información. Hay una persona que yo admiro mucho. Entonces todo lo que diga esa persona para mí es verdad, ¿vale? Entonces todo, si Luis dice, porque yo admiro mucho a Luis por lo de los libros y todo eso, si Luis dice que este libro es bueno, yo me lo creo. Eso es efecto halo. No me creas ni a mí cuando yo diga que un libro es bueno porque a lo mejor para ti dices, oh, pues a mí no me ha gustado, ¿vale? Otro sesgo, y vamos a ir acabando con los sesgos, es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un efecto, tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, es la versión inversa de un síndrome del impostor. Es cuando tú pones demasiada fe en tus propias habilidades. Este efecto es el opuesto, como decimos, del síndrome del impostor, que es cuando una persona se subestima, ¿no? Yo no creo en mis propias habilidades, en mis propias capacidades, el efecto Dunning-Kruger es lo contrario. Dunning-Kruger es lo contrario. Es cuando yo creo que soy más capaz de lo que soy de determinadas cosas. Entonces, ojo a todo lo que son sesgos. Hay muchísimos más, podríamos estar horas hablando de sesgos porque hay decenas, decenas y decenas de sesgos. Es importante que sepamos que existen y que sepamos que eso puede estar haciendo que yo tome decisiones diferentes simplemente porque están siendo sesgadas. De ahí viene. Bueno, no solo tenemos sesgos como cosas que nos impiden tener un buen pensamiento crítico. También existen falacias lógicas que tenemos que estar vigilando, que nos estén interponiendo en nuestro buen pensar. ¿Qué es una falacia lógica? Es cuando tú evalúas información y estás buscando por falacias en tu propia lógica. Una falacia es cuando yo malentiendo algo o cuando yo malentiendo algo que está interfiriendo en mi forma de razonar. Te lo pongo con ejemplos. Va a ser mucho más fácil. Falacias comunes son, por ejemplo, la falacia del punto medio. ¿Cuál es la falacia del punto medio? Es cuando tú tienes dos opciones que son opuestas. ¿Es blanco o es negro? Entonces tú asumes que la posición intermedia entre las dos debe ser la correcta. Pero no es así. Hay muchas veces que si hay una posición opuesta a otra, hay una que es correcta y hay otra que no. Entonces no puede ser blanco y negro. Entonces me quedo con el gris que está en el medio, que es la falacia del punto medio, sino que tenemos que investigar y entender que a lo mejor en este caso o es blanco o es negro. El punto medio no nos lleva a tomar buenas decisiones. Pero sin embargo es una falacia que tomamos y esta es de las que más se aplican cuando nosotros estamos hablando de tomar decisiones o de pensamiento crítico. Otra falacia es la de la causa falsa o confundir correlación con causalidad. A ver si lo digo bien. Dos cosas pueden ocurrir a la vez, pero eso no significa que una esté causada por la otra. Es posible que ambos factores estén causados por una tercera variable que desconocemos. La causa falsa es algo que, por ejemplo, una cosa muy fácil de entender, un ejemplo muy fácil de entender. Imagínate que tú te das cuenta de que estás comiendo muchas verduras todos los días, comes verdura todos los días porque es muy sano, como verduras todos los días, pero te das cuenta de cuantas más verduras comes, más cansado me siento. Entonces concluyes que, claro, comer verduras me hace sentir cansado. Esa causa es falsa porque a lo mejor lo que tú no te has dado cuenta, no has considerado, es que, claro, como estás comiendo muchas más verduras, eso deja mucho menos espacio en tu dieta para la proteína y es la falta de proteína, no el consumo de verdura, es la falta de proteína lo que hace que te sientas cansado. Entonces, ojo con las causas falsas porque buscamos correlación o entendemos correlación con causalidad, ¿vale? Es decir, que una cosa causa la otra o que están relacionadas cuando no tiene por qué ser así. Esa es otra falacia que hay que tener muy en cuenta porque afecta mucho como nosotros tomamos decisiones. Otra falacia es la de la evidencia anecdótica. Tienen todos nombres muy así, ¿eh? La falacia, esta falacia de la evidencia anecdótica funciona de la siguiente manera. Significa que cuando tú utilizas anécdotas para tomar ejemplos aislados de la vida real como evidencia de un argumento más grande, estás acudiendo a esta falacia de la evidencia anecdótica. Un ejemplo muy fácil de entender. Imagínate que tú te encuentras con tres personas y las tres personas han sufrido, han pasado, no han sufrido, han pasado por la cirugía plástica. Pero las tres personas con las que hablas lamentan haberse hecho la cirugía plástica. Entonces, esa no es una evidencia de que la cirugía plástica es mala. Simplemente es una evidencia de que para esas tres personas no les funcionó bien. Entonces, muchas veces, esta, sin duda, muchísima gente cae en ella. Y es la falacia en la cual yo tengo poca información y tomo decisiones basado en poca información. La falacia de la evidencia anecdótica. No por tener dos o tres fuentes de información o dos o tres opiniones, en este caso anécdotas, puedo de ahí sacar o extrapolar una decisión final y eso hace que mi pensamiento crítico no esté basado en los datos adecuados. Entonces, recordemos un momento qué estamos hablando. Estamos hablando de pensamiento crítico y estamos hablando de cuatro pasos. Recopilación de información, que es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Recopilar información, validar las fuentes, ver si hay sesgos o si hay falacias que están aplicándose en la información que nos llega. Nos faltan tres puntos. Analizar, evaluar y seguir mejorando. Vamos con el segundo punto, que es analizar. Analizar es un punto muy fácil de entender. Lo que tenemos que hacer es revisar la información que tenemos, la información que hemos recopilado y ver qué argumentos puedo yo extraer de ellos. Vamos a ver qué es muy fácil. Son lo que se llama el razonamiento inductivo. Perdón por los nombres, es así, se llama así la cosa. Razonamiento inductivo. Tiene tres partes. Lo primero, identificar patrones. Lo segundo, identificar preguntas. Y lo tercero, conclusiones. Entonces, identificar patrones. Recuerda, estamos analizando la información que hemos recibido. Entonces, identifiquemos patrones en nuestra información. ¿Qué son los patrones? Cosas que vemos que se repiten y que nos permiten entender la información y, de alguna manera, formar los argumentos que vamos a realizar. ¿Qué son patrones? Por ejemplo, imagínate que tú, sabes por qué, no sé por qué, pero me siento un poco enfadado con mi pareja y no sé muy bien por qué. Pero empiezas a darte cuenta de un patrón. Y es que en tus relaciones, tu pareja se pasa todos los fines de semana relajado en el sofá, mientras tú haces todo el trabajo de casa. Entonces, esa es una identificación de patrones. Hay una cosa que se repite y que te has dado cuenta que sucede. Segundo punto, en este caso, es identificar preguntas que necesitan responderse. Tenemos que hacer preguntas que nos permitan llegar a soluciones. Necesitamos llegar a una solución, tomar una decisión, saber de qué estamos hablando. Entonces, tenemos que formularnos preguntas. Las preguntas que vamos a formularnos, que no sean preguntas de sí o no. Y vamos a utilizar lenguaje neutro, no lenguaje cargado emocionalmente. Muy fácil de entender, ¿no? En el ejemplo de mi pareja que no hace nada el fin de semana, que está rascando la barriga. Bueno, pues en vez de preguntarte, oye, ¿y por qué mi pareja no hace nada en casa? Que es un poco cargada emocionalmente, poco no, es muy cargada emocionalmente y es muy probable que encuentre respuestas porque hay demasiada emoción cargada ahí. A lo mejor me puedo preguntar, oye, ¿y cómo me siento yo sobre el equilibrio de trabajos entre mi pareja y yo? ¿Cómo me siento? Y a lo mejor el siguiente punto en este caso es sacar conclusiones. Entonces, vamos a utilizar la información que hemos sacado, que vamos a inferir de lo que hemos sacado previamente. Estas inferencias son fundamentos lógicos que nos permiten hacer argumentos. Por ejemplo, esto con el ejemplo lo vamos a ver muy fácil. En el patrón que tú observaste y con la pregunta que tú te has formado sobre el equilibrio de trabajo entre tú y tu pareja, a lo mejor la conclusión, que es este tercer paso, la conclusión es, me siento resentido hacia mi pareja porque siento que yo estoy haciendo más trabajo en casa que ella y me gustaría que ella colaborara más. Eso es una conclusión basada en que, basada en una serie de patrones que tú has observado y basado en tus emociones. Te has preguntado, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy pensando sobre este tema? ¿Cómo me siento? Oye, pues me siento, de alguna manera siento resentimiento hacia mi pareja porque siento que no aporta tanto en el trabajo como yo y me gustaría que hiciera más. ¿Vale? Esa es una conclusión. ¿Vale? Entonces, este primer, este, recordemos, primer paso, recopilamos información. Segundo paso, analizamos. Es lo que acabamos de hacer ahora. Siguiente paso, evaluamos. Y evaluar, también es muy sencillo, estos pasos son muy sencillos de entender. Básicamente, yo tengo un argumento basado en mi análisis de la información que he recopilado. Ese es mi argumento, mi afirmación. Es hora de poner esa afirmación, ese argumento a prueba. Es lo que hacemos en la evaluación. La evaluación, que básicamente es razonamiento deductivo para evaluar un argumento. Ese es el nombre técnico. El razonamiento deductivo es básicamente el proceso de pasar de teoría, o de esa es mi teoría, a hipótesis y probarla para ver si está soportada por evidencia real. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que tu proceso de razonamiento inductivo a la hora de analizar los datos te dice que la música clásica afecta de forma positiva las emociones de las personas. Te das cuenta, a través de la información que has recopilado, y a través de unos estudios que has recopilado, has visto que la gente se siente más feliz después de escuchar música clásica. Entonces, tu afirmación, tu argumento es que la gente que escuche música clásica se va a poner más feliz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Razonamiento deductivo es poner a prueba esta teoría. Evaluar es poner a prueba esto. Tengo esta teoría, no me la creo como tal. Voy a formar una hipótesis que es que cuando vea a alguien que está triste, le voy a poner música clásica y eso, en teoría, le debería hacer más feliz. Por lo menos es lo que yo he estado analizando. Y lo que hacemos es testar esa hipótesis, poner la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a gente que esté triste. Buscamos a gente que esté triste. Oye, le pongo música. Y le pongo música clásica. Si esa persona está más feliz, se pone más contentilla. Después de escuchar esa música, ya tienes evidencia que apoya esa hipótesis. Si la persona escucha música clásica y no se siente más feliz después de escucharla, entonces esa teoría no es una hipótesis de trabajo válida. ¿Por qué? Porque no está apoyada en ninguna evidencia. Es decir, evaluar es poner a prueba aquello que hemos estado analizando y no quedarnos simplemente con ese análisis, sino testarlo, ponerlo a prueba. Eso nos lleva al último punto. El punto número 4 es la mejora. La mejora continua. El cuarto punto es el de la mejora continua que tiene que ver con una vez hemos recopilado información, hemos analizado, hemos formado y hemos testado una hipótesis. El siguiente paso siempre va a ser anotar qué es aquello que hemos hecho correctamente para que el proceso, la próxima vez que lo tengamos que implementar sea más fácil y podamos recordarlo de forma más fácil para la próxima vez. Es básicamente entender cómo hemos llegado a esa hipótesis, cómo hemos llegado a ese punto, qué pasos hicimos y qué funcionó bien y qué no. Oye los sesgos, oye las falacias, oye la recopilación de información, oye la validación de las fuentes. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo que ha funcionado correctamente? Y lo que vamos a hacer es quedarnos con lo que funcionó y desechar aquello que no funcionó de todo el proceso, de todos los pasos anteriores. De esa manera nuestro pensamiento crítico mejora cada vez más. Es decir, estamos afilando el hacha cada vez más. Cada vez somos mejores pensando de forma crítica, que ya ves que básicamente es recopilación de información, análisis, poner a prueba y ahora mejorar. Hemos visto que en el pensamiento crítico nos estamos apoyando para entender cosas, para aprender cosas, para formar argumentos, para realizar hipótesis, pero nos falta aplicar esto a la vida real. Todo esto es para recopilar información y ser críticos, pensamiento crítico. Vale, perfecto. Pero en la vida real nos enfrentamos a muchos problemas. Eso es así. Por eso tú estás escuchando esto, porque sabes que te va a ayudar a resolver problemas. Vamos a hablar de eso. Resolución de problemas. La resolución de problemas básicamente lo que hace es incorporar todo el proceso del pensamiento crítico, pero dirigirlo precisamente a tengo un problema, quiero dejar de tener ese problema. O este es mi estado actual, quiero un estado deseado que no es el que tengo ahora. Por ejemplo, a lo mejor tú sabes que actualmente estás en un trabajo, en un empleo que no te gusta. Ese es tu estado actual. Tu estado deseado sería tener un empleo que te guste. Entonces, ese espacio que hay entre dónde estás y dónde quisieras estar, o el problema a resolver, es un problema que tenemos que resolver. ¿Cómo puedo pasar de tener un trabajo que no me gusta a tener un trabajo que me gusta? Ese es un problema que tenemos que solucionar y para solucionarlo lo tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es aplicar un método de cinco pasos. Este método de cinco pasos, el primer paso es identificar el problema. El segundo paso, desarrollar soluciones. Tercer paso, seleccionar una solución. Cuarto paso, implementar la solución. Y cinco, evaluar los resultados. Entonces, primer paso, identifiquemos el problema. Para resolver un problema, primero tenemos que identificarlo. Y lo que podemos hacer es utilizar las siete preguntas básicas que nos sirven para desarrollar siempre la identificación de un problema. ¿Vale? En inglés son cinco W más dos H. Cinco W, dos H. Es el método cinco W, dos H. Que es what, where, when, who, why, how, how much. No, no nos sirve en español porque no empieza esto con W. Entonces, nos vamos a quedar con las siete preguntas básicas. Lo vamos a llamar así. Siete preguntas básicas. ¿Qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cómo y cuánto o cuántos? ¿Vale? Entonces, entendamos cada una de esas preguntas. Hay preguntas, aviso, hay preguntas que a lo mejor no tienen sentido. Os pondré algún ejemplo de eso. Pero hay preguntas que sí vamos a poder aplicar normalmente en cualquier identificación de un problema. Recordemos, paso uno, identificación del problema. Hagamos las preguntas, las siete preguntas adecuadas. Pregunta número uno. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cuál es el punto en el que te encuentras ahora? ¿Qué estado es el estado actual? ¿Qué estado es el estado deseado? ¿Y qué es lo que, y qué es el paso intermedio que yo tendría que llevar a cabo? ¿Dónde? ¿Dónde está localizado ese problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió ese problema? ¿Está ocurriendo todavía? ¿Volverá a ocurrir de nuevo en el futuro? Esa es el cuándo. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Quién? ¿Qué personas estarán impactadas por ese problema? ¿Quién va a ser la persona impactada por ese problema? ¿Quién causó ese problema? ¿Quién puede saber más sobre ese problema? ¿Por qué? Pregunta número cinco. ¿Por qué ha ocurrido ese problema? ¿Y por qué continúa ocurriendo ese problema? ¿Por qué ese problema es importante y tenemos que solucionarlo? Pregunta número seis. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos resolver ese problema? ¿Qué proceso deberíamos estar utilizando? Y pregunta número siete. ¿Cuánto o cuántos? ¿Qué tan grande es ese problema? ¿Qué tanto daño está causando? ¿Cuánto voy a tardar en solucionarlo? Entonces, recordemos las preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo y cuántos? Como te decía que hay preguntas que a lo mejor no tienen sentido dependiendo del problema o la situación que estés analizando. A lo mejor imagina que tu problema es que quieres comprar un videojuego y no tienes el dinero. Entonces, la pregunta ¿dónde? probablemente no tenga ningún sentido, no tenga ninguna utilidad responderla para ti. Pero a lo mejor hay otras preguntas que tienen más de una posibilidad de solución. Por ejemplo, si tú estás buscando o quieres pensar que quién de tu grupo de amigos está desarrollando un comportamiento tóxico, entonces el quién es una cuestión, es una pregunta que puede ser muy importante y no sólo va a determinar quién está generando ese comportamiento tóxico, sino también quién está siendo afectado por ese comportamiento tóxico de otra persona. Muchas veces una pregunta puede tener varias respuestas, todas ellas son válidas y muchas veces una pregunta no aplica en la situación que estemos analizando. Ojo a eso, ¿no? Entonces, otra herramienta para definir problemas, seguimos en el punto uno, identificar problemas. Hemos visto las siete preguntas. Otra forma de definir un problema es la secuencia de situaciones, complicaciones, preguntas e hipótesis. Es un framework de trabajo, es un método que nos permite analizar un problema siempre pensando en posibles soluciones a ese problema. Este método, recordemos, situación, complicaciones, preguntas e hipótesis. Primero, paso número uno, situación. Identifica la situación actual y su contexto. Paso número dos, complicaciones. ¿Qué cosas no están funcionando en la situación actual? Tercero, preguntas. ¿Qué preguntas está generando esta complicación, esta situación? ¿Qué preguntas me genera? Estas preguntas nos van a ayudar a clarificar el problema y también a enfocarnos mucho mejor en qué solución. Y paso número cuatro, hipótesis. Busquemos hipótesis para solucionar esas preguntas, para responder, dar respuesta a esas preguntas. Eso siempre nos va a ayudar a identificar soluciones potenciales. ¿Vale? Entonces, recordemos, hay dos formas o tenemos aquí dos herramientas diferentes que podemos actuar en conjunto que nos ayudan a qué? Paso número uno, identificar el problema. Recordemos, las siete preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? O el framework es del de trabajo de los cuatro pasos de situación, complicaciones, preguntas e hipótesis. Una vez tenemos identificado el problema, que era el paso uno, vamos a formular soluciones. Una vez entendemos qué problema estoy enfrentando, puedo formular soluciones que no sé si van a funcionar, pero son soluciones potenciales. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar herramientas como árboles lógicos que nos permitan identificar soluciones. Un árbol lógico es una herramienta que nos permite visualmente, y esto es un audio podcast, entonces va a ser complicado dibujártelo, pero te lo intento dibujar con la imaginación. Un árbol lógico es una herramienta que nos permite visualmente ver potenciales soluciones que yo puedo estar considerando. Ese formato de árbol lógico, básicamente, me permite ver posibles soluciones y qué implica cada una de esas soluciones. Entonces, por ejemplo, pongamos que yo tengo una pregunta. Oye, ¿qué clase de matemáticas debería tomar en la universidad? Pues no lo tengo claro, porque hay cálculo, hay estadística, hay trigonometría. Entonces, no sé cuál es la solución mejor para mi casuística. Entonces, tomo un árbol de decisiones, un árbol de lógica de decisiones. Entonces, hago ahí. La raíz, digamos, del árbol es qué clase de matemáticas quiero tomar y tiene tres ramas. Cálculo, estadísticas y trigonometría. Y para cada una de esas ramas, lo que voy a hacer es poner pros o contras, en este sentido, cosas que tienen que ver o que impactan en mi toma de decisiones. Cálculo, pues yo qué sé, empieza a las 8 de la mañana o a lo mejor yo ya hice cálculo en la secundaria y entonces ya tengo una base. Entonces, cálculo tiene estas cosas, ¿no? Empieza a las 8 de la mañana y yo ya tengo experiencia previa. Estadística, pues la estadística lo que tiene a su favor es que tiene muchas aplicaciones en el mundo real. Trigonometría me es muy útil porque para la carrera que yo quiero utilizar la trigonometría casi me es básica, es como un requerimiento. O incluso te podría decir que en trigonometría mi mejor amigo está en esa clase. Entonces, yo aquí pongo datos para cada uno de esos árboles y eso, para cada una de esas ramas, en este caso cálculo, estadísticas y trigonometría, cosas que sé que son datos, que son informaciones. Esto es el paso número 2. Vamos a formular posibles soluciones. Mis posibles soluciones son cálculo, estadísticas y trigonometría. Aquí no selecciono una solución, simplemente pongo, aporto informaciones que son reales para cada uno de esos casos. El paso número 3 sí es escoger, elegir una solución. Una vez yo tengo mis soluciones potenciales y he puesto todas las cosas que me pueden ayudar en mi toma de decisiones, entonces es hora de escoger una. ¿Cómo tomamos una solución? Pros y contras. Muy fácil. Podemos hacer dos columnas, una de cosas a favor y otra de cosas en contra. Entonces, los pros y los contras. Una vez he listado todas las cosas que están a favor de cada una y todas las cosas que están en contra de cada una, incluso puede evaluarlo por puntuaciones. ¿Sabes qué? Este tiene tres cosas a favor y una en contra. Este tiene cinco a favor y cuatro en contra. Y este tiene cuatro a favor y ocho en contra. Bueno, pues aunque sea por puntuaciones, es algo totalmente válido. Pero a lo mejor lo que puedes decir, no, pero hay cosas que están a favor o en contra que yo valoro mucho más, como el tiempo, como la compañía, como lo que me va a ayudar en mi carrera profesional. Y entonces todo eso me ayuda a tomar una decisión. Los pros y los contras tienen que ver con lo que hemos hecho previamente, con todos los datos que yo tengo sobre cada uno de mis tomas de decisión. En este caso, cálculo, estadísticas y trigonometría. Y de esa manera yo hago pros y contras y escojo, en este caso cálculo, estadística o trigonometría. En tu caso, escoge lo que quieras, porque este es un caso hipotético. Paso número cuatro y el siguiente, después de haber formulado soluciones y seleccionado, el paso número cuatro es implementarlo. Y a la hora de implementar esta solución, fíjate que podemos volver a implementar las siete preguntas, ¿vale? Porque ahora ya sabemos el camino que queremos tomar. Vamos a aplicar las siete preguntas de nuevo y vas a ver lo que sucede. ¿Qué solución, vale? Primera pregunta, ¿qué? ¿Qué solución voy a implementar? La que hayas escogido. ¿Por qué es esta la mejor solución? Razóname por qué es esa la mejor solución. ¿Dónde se va a implementar? ¿Cuándo necesita ser implementada? ¿Quién la va a implementar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuánto esfuerzo o costo va a requerir? Entonces, fíjate que hemos formulado soluciones. Hemos elegido soluciones basadas en pros y en contras y hemos puesto a prueba esa solución para ver si qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cuánto, cómo, nos sirve para tomar, para validar que la solución es la adecuada. Y de esta manera, la solución que estamos llevando a cabo, creemos, sabemos que es la mejor solución en nuestros casos. La hemos testado, la hemos interrogado, la hemos puesto a prueba con las siete preguntas. Entonces, lo único que queda es implementarla. ¿Y qué vamos a hacer? Último paso, evaluar los resultados. Cuando yo llevo a cabo algo, cuando yo ejecuto algo, cuando yo hago algo, es ideal que yo evalúe los resultados de implementar la solución que yo haya implementado. Puede que haya cosas que vayan mal, puede que haya cosas que vayan bien. Y eso es información, que volveremos al paso uno, es información que me va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro o incluso a reconsiderar la decisión que yo había tomado para resolver determinado problema. El escoger la mejor solución siempre depende de la información que yo tengo. Por eso es tan importante la recopilación de información, el pensamiento crítico, como hemos visto en los primeros pasos, sin sesgo, sin falacias, vas validando toda la información, nos va a servir para que luego tomemos la mejor decisión, que es lo que hemos visto en estos cinco pasos. Recordamos los cinco pasos que tienen que ver con resolución de problemas. Primer paso, identifiquemos el problema, lo habíamos visto con las siete preguntas, con el framework de los cuatro pasos de situación, complicaciones, preguntas e hipótesis. Paso número dos, formulamos soluciones, qué posibles soluciones hay y cada una de ellas qué implica o qué genera. Paso número tres, seleccionamos, escogemos una solución basado en pros y contras de cada uno. Paso número cuatro, implementamos esa solución, pero luego antes de implementarla nos volvemos a formular las siete preguntas sobre esa solución en concreto, quién la va a implementar, por qué, cuándo, todo eso. Y último, paso número cinco, evaluemos los resultados. Evaluemos los resultados de haber implementado esa solución. ¿Estamos de acuerdo con los resultados generados? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué información podemos obtener de esa ejecución para mejorar en los siguientes pasos? Y lo vamos a dejar aquí. ¿Estamos aplicando pensamiento crítico a la hora de analizar bien las cosas? ¿Estamos utilizando la lógica a la hora de resolver los problemas de la forma adecuada? Pregúntatelo. Bueno, si estás escuchando esto, probablemente no lo estás haciendo. A lo mejor sí, de forma instintiva. Pero si no lo estás haciendo, aquí tienes el paso a paso para llevarlo a cabo, para tener mayor pensamiento crítico y no dejarnos influenciar demasiado por factores externos que pudieran no estar basados realmente, que pudieran tener sesgos que a lo mejor nos hacen tener información sesgada o basada en falacias. Importante tener eso siempre muy presente y más en el entorno actual en que estamos siendo bombardeados con información. Y si no tenemos pensamiento crítico, puede que siempre estemos tomando decisiones equivocadas o cuanto menos sesgadas. Tenemos que ser muy conscientes de dónde nos llega la información y cómo la podemos validar. Y luego, cómo utilizar el pensamiento crítico para aplicarlo en nuestra resolución de problemas. ¿Con qué problema me estoy enfrentando? Analicémoslo desde una lógica y busquemos una solución también lógica. Actuar impulsivamente para muchas personas es un activo, pero no lo es tanto y cada vez lo es menos. ¿Por qué? Porque lleva a un porcentaje de errores mucho mayor. Si has cometido errores en tu vida, si has tomado malas elecciones en tu vida, lo que tienes que hacer es buscar herramientas que ahora mismo no tienes. La resolución de problemas mediante lógica que hemos visto en este libro de hoy, yo creo que te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones, a tener mayor pensamiento crítico y a resolver problemas mediante argumentos lógicos que te permitan tomar, basado en la información que tienes, siempre la mejor solución. Lo vamos a dejar aquí. Es un libro del año 2022. Se llama Pensamiento crítico, lógica y resolución de problemas y es el libro que hemos visto hoy en Libros para Emprendedores. Te va a encantar. Bueno, estás solo en inglés, pero si no lo vas a leer porque no lees en inglés, bueno, este resumen espero que te lleve a tomar mejores decisiones y a resolver los problemas de forma mucho más lógica. Pensamiento crítico, por favor. Recuerda, este y más de 300 libros más los tienes disponibles, todos en el mismo sitio donde estás escuchando esto. No sé si es en YouTube, no sé si es en Spotify, no sé si es en Apple Podcast, en Evox, donde sea que lo estés escuchando, en Cashbox, que tenemos más de 100.000 personas, suscriptores ahí. En donde sea que lo estés escuchando, hola a todos, os pido un favor, déjame cinco estrellitas. Ahí donde estás ahora, déjame cinco estrellas. En todas estas aplicaciones puedes puntuar con estrellitas. Déjame cinco estrellas, ¿por qué? Porque cuantas más estrellitas tengamos, no es que nos estrellamos, es que conseguimos el estrellato. Conseguimos que más gente nos descubra y eso nos ayuda muchísimo a que más gente nos escuche y eso hace que esto siga funcionando, hace que la máquina esté más engrasada y siga funcionando. Y si tienes tiempo y ganas y me quieres dejar una evaluación, tanto en Spotify como en todas las plataformas, puedes dejar un comentario al respecto. Déjame los comentarios, yo los leo todos. En la mayoría de plataformas no puedo responderlos, de estas de podcast, pero los leo todos y me ayuda mucho para saber de lo que piensas, si te ha servido, si no te ha servido, si hay algún otro libro que te gustaría. Todo eso me lo podéis dejar en los mismos comentarios del propio podcast en cualquiera de las plataformas donde está lo de las cinco estrellas, en Spotify. Luego tienes ahí una pregunta y dices, ¿qué te ha parecido el episodio? Ahí me lo puedes dejar, ¿vale? Lo mismo en Apple Podcast y compañía. ¡Listo! Espero que te vea por aquí la próxima semana con un nuevo capítulo, con un nuevo episodio, con un nuevo libro que si lo escuchas y te sirve y te inspira, pero sobre todo si pasas a la acción, vas a ver cómo llegan los resultados diferentes porque estarás haciendo cosas diferentes. Besos y abrazos, nos vemos en el próximo. Saludos, hasta luego.